La gente está comentando La gente está comentando Pensó que yo era bombero Le dije, ya jovencito Apague usted este fuego Y él me contestó Mira que yo te lo prendo Ay, yo no soy un bomberito, un bomberito, un bomberito Ay, yo no soy un bomberito, un bomberito, un bomberito Ay, yo no soy un... Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha Sarandonga Ay, nos vamos a comer Sarandonga Yo no lo como hasta al lado Sarandonga Ay, en lo alto del puerto Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga Cuchiveri, cuchiveri Sarandonga Ay, cuchiveri, cuchiveri Sarandonga Ay, cuchiveri, cuchiveri Sarandonga Yo te voy a cantar Cuando yo tenía dinero Me llaman Bandonchini ¿Cómo? Cuando yo tenía dinero Agua Me llaman Bandonchini Y ahora que tampoco lo tengo, Rafa Te llaman Chinini Agua Sarandonga Ay, nos vamos a comer Ay, Sarandonga Yo no lo como hasta al lado Sarandonga Ay, en lo alto del puerto Sarandonga Que mañana no es domingo Sarandonga Cuchiveri, cuchiveri Sarandonga Ay, cuchiveri, cuchiveri Sarandonga Ay, cuchiveri, cuchiveri Sarandonga Yo te voy a cantar Los gitanos y los payos De noche nos dan la mano Los gitanos y los payos De noche nos dan la mano Unos nos miran de frente Pero hay otros Ay, los que me vamos Sarandonga Vamos a comer Sarandonga Yo no lo como a calado Sarandonga Cállalo a todo el puerto Sarandonga Que mañana no es domingo Sarandonga Cuchiveri, cuchiveri Sarandonga Ay, cuchiveri, cuchiveri Sarandonga Ay, que te veré, que te veré Sarandonga Yo te voy a cantar Pim, que pon fuera Que se te sale la camisa afuera Que pim, que pon fuera Que se te sale la camisa afuera Que ping pong fuera, que ping pong fuera, que se te sale la camisa afuera Que ping pong fuera, que ping pong fuera, que se te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien, con la rumba está gitana Si viene a pacharla bien, aquí baila hasta tu hermana Sarandonga, ay nos vamos a comer, sarandonga, yo me recómate al lado, sarandonga Ay a lo alto del puerto, sarandonga, mañana no es domingo, sarandonga Cuchiviri, cuchiviri, sarandonga, ay que te veré, que te veré, sarandonga Ay cuchiviri, cuchiviri, sarandonga, yo te voy a cantar Que vivan los gitanos del mundo, gracias Chinín Cuando se María Dolores, cuando se quema de amores Cuando se diga la abuela, cuando se María Dolores Baila, 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 baila Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarme Que solo vive enamorarme Me enamora hoy en mi paja Ay cuando supe que bailaba Baila, 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 baila Baila, 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 baila De esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré De esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Nosotros somos venezolanos y esto es de Simón Díaz Cuando el amor llega así, de esta manera Ay no tiene la culpa Ay caballo no lo sabana Porque es muy despreciado Por eso yo no me pongo a llorar Cuando el amor llega así, de esta manera Que no tiene la culpa Amor de compra y venta Amor que en el pasado Pempelei, pempelei, pempelei Pem, pempelei, pempelei Pempelei, pempelei Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Pempelei, pempelei Porque en mi vida yo la prefiere vivir así No tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Tú eres mi vida, la locura de sentir Somos hitanos, venezolanos Lo mismo ya que hacé, lo mismo que hoy Bambuleiro, bambuleira Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Bambuleiro, bambuleira Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Agua Los queremos